Yo quiero que este es el mundo que conteste Del este hasta oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos Aquí todos estamos bajo el mismo sol Turn the lights off and go crazy, don't let me go Turn the lights off and oh baby lose control Oh, 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 oh Let me dance to the after you O-o-o-o-o-o, o-o-o-o, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Turn the lights out when gold rings and don't let me go. Turn the lights up and oh baby, lose control. O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Go! Hey! Put the lights on right here, yeah. A donde quiera que esté A donde quiera que esté Después de contigo Cuando era despierto Yo estaba De una estrella Pero lo he sacado de mi corazón Y volviendo Cielo al grito del corazón Y tu querido Y yo lo he sacado de mi corazón Yo quisiera contigo esta noche escapar De todos escondidos perdidos Sin miedo al que mirar Ver eso en tu cuerpo Y sentir tu cadera en el viento Que yo te quiero Afraid to walk Afraid to talk Afraid to let This old feeling through Cielo al que se acaba Se acaba, se acaba Ella quiere se acabar Se acabar Entonces, tira la camiseta Y va para la Ella es el mejor amor Del mundo detenido Un estrictismo Que jamás podría alcanzar No habrá testigos Solo existiremos tú y yo Seremos uno mismo Sin respiro Hasta que salga el sol